Oh hijos de la vanagloria, por una soberanía efímera habéis abandonado mi dominio imperecedero y os habéis adornado con las alegres vestimentas del mundo y habéis hecho de ello vuestro orgullo. Por mi belleza, a todos los reuniré bajo la capa unicolor del polvo y borraré todos esos colores diferentes salvo aquellos que elijan el mío, y eso es purificarse de todo color.